Ya vamos a grabar, estoy duro de aire con que vamos a grabar, así que vamos en vivo Vamos en vivo, como pueden ver está a mis espaldas, perplazo, zarza Está en una nota Y nosotros con algo de frío, en un momentito más Estamos haciendo la segunda entrega de los espectáculos con un buen puente